Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después, oh payaso. Me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descoloreo, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás, que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebía hasta jurar, pero hoy no me levantan ellos, a ver qué me dicen después. Hueso payaso, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descoloreo, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Hueso cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Hueso cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descoloreo, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Hueso cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Hueso cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido, 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 me dice que estoy A ver qué me dice después Soy cretino, me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy desconocido Me empiezo a pensar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Mi payaso, mi payaso A ver qué me dice después A ver qué me dice después